¿Viste, Jimena, que uno de los argumentos que más se usa en contra de la cuota es el tema de las capacidades? Totalmente, como si faltan mujeres con creatividad, con ímpetu, con formación académica como para poder ocupar esos puestos de decisión. Que son puestos que generalmente están ocupados por hombres y que hay que decirlo, muchas, muchísimas veces se equivocan. También queremos que mujeres se puedan equivocar, por eso apoyamos la ley de cuotas. ¡Pone tu cuota!